Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. Más de lo que es perder, si estos ojos no te miran, no me desespero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.